Vamos a ver porque me han pillado los bandidos, he tenido que desconectar porque no me iba al micro Me he tenido que desconectar un par de veces Así que vamos a entrar, tendremos ahí a los bandidos Casi mato a uno, porque los atropellaba Así que vamos a disculparnos ahora, vamos a darle la medicina ¿Hola? ¿Se me oye? Ah, ahora, vale, perfecto De acuerdo No vamos a hacer nada, ¿de acuerdo? De acuerdo He oído hablar de ti y bueno, solamente te voy a dar un potentazo de todo lo que te voy a hacer en este caso ¿Lo ves bien? Pero no le escucho muy bien, ¿eh? ¿Qué es lo que ha dicho? Que he escuchado tu nombre por aquí, ¿vale? ¿Te escuchas? Sí, sí, te escucho, te escucho Pero un poco mal por la máscara Solamente te voy a pedir un porcentaje de lo que te hace en el coche, ¿vale? Porque he escuchado tu nombre Que me va a portar un poquito bien contigo Eh, de acuerdo Vale, levanta el coche y subes al coche Coge esta montila con la mano, bolita Súbese al coche rojo, por favor ¿Y mi coche negro? Ah, vale, ahí Vale, vale No se lo vamos a quitar Eh, Pablo, ¿te puedes llevar el coche negro a la pelitería? ¿No lo ves? Sí, sí, Pablo, sube Eh, llévese el coche negro que hay detrás de la pelitería No puedo, pero sí Llevo... Vale, a ver, Calita, llévate el coche negro Métate tú conmigo, Pablo Yo me quedé aquí atrás Vigilando a este Que te llevo apuntando, eh Si, es que iba demasiado rápido, tío ¿Perdón? ¿Cómo iba yo qué? Con tantas pieles de animales Ah, pues porque apenas uso el coche Y tenía... Yo vivo en un coto de caza de osos Y entonces tengo bastantes Cada vez que salgo Me llevo un par de osos Y la venta de pieles la hago de vez en cuando solamente Vale, de acuerdo Tienes una idea de quién somos, ¿no? Eh, sí, los bandidos Los bandidos del norte, para ser exacto Sí Vale, perfecto Se puede bajar, eh Ok No me hecha el traje, por favor Me tenéis que abrir la puerta porque no puedo salir Vale, si no sale, póngase aquí, ¿vale? Eh, ahora Póngase aquí ¿Dónde? No le pegue, no le pegue Está colaborando Aquí De acuerdo Vale, me quito la carpeta para que me puedas quitar más ¿Vale? De acuerdo Ya he revisado lo que tiene De acuerdo Vaya, tenemos los mismos gustos, ¿eh? Ni más armas Sí Vale, le voy a quitar un par de cargadores Que me hacen falta Eh, de acuerdo Pues Eh, si no os importa Voy Bueno Joseph es Es admin, ¿no? Bueno, pero No está haciendo de admin Vale, pues llamo a un admin ¿Para qué? Porque me estáis Eh, robando Fuera de las normas Yo estaba a menos de dos kilómetros de un trader Y no me podéis robar a menos de un kilómetro No Exactamente Y te he robado a un kilómetro No, son dos Y el otro ¿Qué pasó? Es uno Son dos No está permitido robar a menos de dos kilómetros de cualquier trader Me habéis robado a 900 metros de un trader No, a mil Lo tengo grabado Bueno, a mil Y yo también Y estamos a dos kilómetros Puedes revisar las normas Lo que habéis hecho es ilegal A mí me ha dicho que era un kilómetro Eh, no Pongen las normas dos kilómetros Así que Me estáis robando fuera de las normas Pues Esa norma será antigua Porque la última norma era un kilómetro Puedo menos desde que se han puesto los militares y nosotros Pues Aquí no pone lo mismo Vale, vale Vamos a aclararlo, ¿vale? Y si es que son dos kilómetros Aquí no ha pasado nada Y te pido disculpas De acuerdo Y eso de gratis, ¿no? No sé si estáis No sé si estáis en un Discord o algo En un canal de Discord Vale, un segundito Vale, que ya no estáis Ok Bueno, como veis Está todo grabado En las normas pone Expresamente No está permitido robar A menos de dos kilómetros Y ahora lo acaban de cambiar Eh, acabo de ver Ahora mismo Cómo habéis cambiado las normas Sí, sí, sí Pero no se va a aplicar Es que esté Tranquilo, tranquilo Que no somos tampoco Un error enorme Vale, de acuerdo Quítate las cosas Quítate las cosas Quítate las cosas Eh, ¿tenéis alguna llave? No, si por desear Seguro fue así Vale, de acuerdo Esto tarda mucho Vale Vale, está modificado Porque la vela Era un kilómetro Vale, yo estaba consciente Pero no la había modificado Vale Hasta aquí Vamos, que no vale esto Vale Vale, de acuerdo Nada, no te preocupes Si... Yo es que tenía bien estudiadas Las normas, tío Por lo mismo Por si había algún error Eh, sí De las balas, sí Vale, de acuerdo Ya, ya Lo sé, lo sé Sí, lo sé Lo sé Pero... Más vale tener las normas claras Sí, sí, sí Claro Y por eso Si tiramos a otro No da igual Acaba de con yo Las normas Si eso Es un kilómetro Porque dos kilómetros Ya hay mucho desborde Y prácticamente No deberíamos Es que si dos kilómetros En todo el norte No podemos hacer nada Sí, sí De todos modos De todos modos El kilómetro ese También estaba un poco mal Porque el control Me lo habéis hecho A novecientos y pico metros O sea que A ver Si nos ponemos metros Arriba, metro abajo Vale, pero Pero como Las normas ponía Dos kilómetros, tío Yo no sabía que habían cambiado No, no, no No he mirado bien Era un kilómetro Diez Estábamos justo Estaban en el límite Ya, por eso Por eso Pero bueno, compañero Que no pasa nada Vale Vale ¿Necesitáis algo? Nada, nada A ver Lo tienes todo A suerte Yo necesito Un millón de rublos Sí, sí Creo que sí Que lo tengo todo De todas maneras Si necesitas algo Por lo del atropello Tío Es que iba Demasiado rápido Por el tema joystick Porque tengo un problema Con el magno Lo raro es que no me hayan matado La verdad Me he quedado sin vida Sí, sí Yo me he quedado igual Yo digo Buah, madre mía Que me lo he cargado No, tranquilo Ahí tengo la mochila roja Que no sé que vaya a desaparecer Vale Bueno Pues no, tío Pues ya nos veremos por ahí Ya sabes que Si te tiramos Es un pequeño robo No lo vamos a hacer Te mucho, eh Sí, sí De todos modos Yo Yo aquí soy amigo De Tristan O sea De Popeye Y si necesitabais algo Pues ya sabéis Que podéis contar con mi ayuda A pesar de este intento de robo Vale Perfecto, tío Hasta ahora Bueno Vosotros no habéis visto Cómo me ha hecho El control Ha sido un poquito extraño Estaban ahí preparados Pero Pero bueno Para que veáis también Que es importante Aprenderse las normas del server Ellos estaban en lo cierto Pero era una norma Que ellos habían puesto Sin que yo me enterase Entonces Eso les ha pensado Analizado en ese sentido Podían haber hecho Un buen rol Yo estaba esperando Que me hicieran un buen rol Pero el rol lleva Hasta el punto De las normas O sea Ya cuando Cuando te pasan las normas Pues yo ya no acepto Ese rol ¿Sabes? Yo no he dicho nada Por lo mismo O sea Si me quieren secuestrar Y tal Vale Pero ya cuando me quieren robar Lo siento Lo siento pero no Así que Para que veáis también La importancia esa De saberse muy bien Las normas Vale Vale Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video